Bueno, aquí te voy a mostrar cómo desactivar la actualización automática de Windows 7 Primero vamos a ir a Inicio Aquí vamos a escribir Windows Update Le vamos a dar clic donde dice Windows Update Luego aquí a la izquierda Donde dice Cambiar Configuración Le damos un clic Aquí donde dice Actualizaciones Importantes Le vamos a dar un clic Vamos a colocar la última opción donde dice No Buscar Actualizaciones, No Recomendado Aquí en estas casillitas la dejamos en blanco Le damos clic donde dice Aceptar Bueno, una vez que hayamos terminado esto Vamos a volver a Inicio Aquí vamos a escribir MSC Config Así como está aquí Le damos un clic Nos vamos a la parte donde dice Servicios Aquí bajamos Vamos a desmarcar donde dice Windows Update Vamos a dar clic en Aplicar Luego nos va a pedir Reiniciar Reiniciar Y listo Eso sería todo